1,650 elementos del ejército y de la Guardia Nacional llegaron a Mexicali, pero aún no se informa con exactitud sobre su operación en territorio baja californiano, toda vez que el despliegue actualmente está en San Luis, Río Colorado y en particular el Golfo de Santa Clara. Autoridades locales desconocen la operatividad en la entidad de estos militares, aunque hablan de un trabajo en los límites del Valle de Mexicali con San Luis, esperan ciudadanos que atiendan realmente el combate a la criminalidad. Los operativos se realizan en campo, en las zonas críticas, se habla de los Valles de Mexicali y San Luis, son unas zonas totalmente conflictivas, yo de manera particular espero verlos en esas zonas, esperamos ver su presencia en los Valles de Mexicali y San Luis. Militares hacen énfasis en el puerto de Santa Clara, donde ha habido amenazas contra los cuerpos de la milicia. Recientes hechos delictivos suscitados tanto en el estado de Baja California como de Sonora, específicamente las plazas de San Luis, Río Colorado, Sonohita, Golfo de Santa Clara, así como el Valle de Mexicali. En Mexicali le dan la bienvenida, pero no se establece aún un plan de operatividad. 800 de la Guardia Nacional, 700 de Sedena, que van a trabajar en un proyecto estratégico dirigido desde el gobierno federal, desde la Secretaría de Defensa Nacional, en el área limítrofe entre Mexicali y San Luis, Río Colorado, San Luis, Río Colorado y lo que es el Golfo de Santa Clara o la zona noroeste de lo que es el municipio de San Luis, Río Colorado. Los militares llegan cuando autoridades locales presumen una baja en homicidios tanto en la zona urbana como en el Valle de Mexicali. El municipio de Mexicali presenta una baja del 37% en los homicidios de alto impacto, los homicidios violentos, el Valle de Mexicali tiene una disminución del 30% y tenemos el fenómeno de vivir alemán, que es obviamente que por su propia naturaleza y desarrollo de este trabajo que se está realizando a través de los tres órganos de gobierno, hay de manera natural una vigilancia permanente, más los dispositivos de seguridad que tenemos de la mesa regional por la paz. En Mexicali y Poloruluar hay 300 elementos militares y de la Guardia Nacional inoperatividad normalmente. Normalmente hay 300 elementos entre Guardia Nacional y Serena en lo que es Mexicali, desplazados obviamente en la vigilancia de garitas, de carreteras, de aeropuertos y obviamente del propio 23 regimiento de caballería y obviamente de la Guardia Nacional. Entonces, técnicamente nosotros tenemos una coordinación permanente en Mexicali, lo que nos ha permitido tener esa baja en la incidencia delictiva de alto impacto, pero como lo comento, yo creo que más allá de saber cuántos elementos se van a quedar en nuestro municipio. Con producción de Lordán García para Notizona MX. Redefiniendo la información, José Manuel Gémez. Gracias por ver el video.